Fernando, estuvieron reunidos en la Asamblea, el FREGEL, específicamente estuvo reunido en la Asamblea. ¿Qué es lo que se determinó? Estamos reunidos en la Asamblea, salimos un ratito para responder cordialmente a vuestra iniciativa del reportaje. Estamos considerando esencialmente dos puntos de coyuntura que se inscriben en una lucha más de largo plazo. Porque, como se sabe, jubiladas y jubilados venimos siendo la variable de ajuste de hace años. Los dos puntos son que el 13 de mayo, o sea, el lunes que viene, se cumple el aniversario de la fundación del PAMI. Nosotros queremos tomar esto como una defensa del PAMI en esta etapa privatizadora de liquidación de derechos y vamos a movilizarnos al PAMI, tanto para entrevistarnos con el interventor, si es que nos recibe, planteándole una serie de reivindicaciones concretas como para instalar nuestro derecho a ser dueño del PAMI. Que la ley que no se aplica, porque está intervenido el PAMI, debe ser vigente para devolver a los jubilados y jubiladas y a los trabajadores del PAMI el poder sobre el PAMI, que es el tercer presupuesto de la Argentina, detrás de un par de provincias, y es la principal obra social de América Latina. Ese es un tema. El otro tema es el paro de mañana, que se está conversando ahora, pero que tenemos algo para aportar. ¿Se van a adherir? Bueno, van a acompañar, digamos, obviamente, van a acompañar a lo que es este paro, ¿no? Al pedido que se hace en este paro. Sí, porque nos consideramos trabajadores jubilados y jubiladas. Y por eso, sí, y tengo entendido, según me anunciabas, se está hablando ahora de ocho puntos de encuentro, cortes o no, mañana, y nosotros queremos que este paro general no sea solamente pasivo. Por eso no nos gusta que nos llamen pasivos a nosotros, sino que sea activo. Así que seguramente nos sumemos a algunos de los puntos de encuentro que se realizarán mañana, aún con la dificultad de que, por ser general, no va a haber transporte, etcétera, etcétera. Desde luego, una línea de apoyo al paro general, en repudio y en resistencia a la mega ley, al DNU, al protocolo Bullrich, etcétera, etcétera. Con vos hemos hablado muchas veces por el tema de la canasta básica de los jubilados. ¿Cómo está en este momento la canasta básica, la situación, sobre todo la cuestión de los alimentos y los medicamentos? Sí, por supuesto, totalmente por el piso. Dos jubilaciones no cubren la canasta básica. La canasta básica de marzo nos dio 461.000 pesos. Date cuenta que con dos, y eso es para una pareja de jubilados con los gastos mínimos. Considerando que el alquiler nosotros lo cargamos una vez al año, en noviembre, o sea que fíjate cómo nos vamos quedando atrás. Y medicamentos consideramos al afiliado de PAMI, con la cobertura que tiene. El que no tiene PAMI está mucho peor. No alcanza a cubrir nada, ni un caramelo a los nietos le puede comprar, o sea, el jubilado ha perdido la dignidad. No nos consideran personas de derechos. Esto viene de hace mucho, pero ahora es peor. Y con la de facultades delegadas, mi ley puede desfinanciar totalmente al PAMI y al ANSES. Además, con la cantidad de despidos que hay, de monotributistas y demás, los aportes son menores al ANSES y también para el PAMI. O sea que la situación es gravísima para nosotros. Nosotros estamos jubilados, no muertos, pero me parece que nos quieren llevar por ese camino. Lo que se está haciendo es un genocidio. ¿Qué vislumbran de aquí en adelante en los próximos meses teniendo en cuenta este panorama? Realmente el panorama es negrísimo. Por eso que estamos haciendo todo este trabajo de exigencia al PAMI, ANSES, y convocamos a todos los jubilados, agrupaciones o no, o sueltos, que nos apoyen. Nosotros nos reunimos aquí todos los miércoles a las 10 de la mañana. Este frente es amplio. Hay gente de distintos gremios, de distintos sectores, y gente que no está agremiada, porque hay muchos autónomos, como en mi caso, que también nos sumamos a esta lucha. La lucha es de todos. Recién hablaba de la cuestión de la dignidad, ¿no?, de los jubilados, de cómo se la está alterando, pero afortunadamente existe todavía jubilados que quieren luchar, ¿no?, como es el Frente de Jubilados en Lucha. Sí, nosotros, yo represento a los jubilados de moratoria, donde la idea nuestra como frente también es ayudar a que la gente se pueda jubilar. Somos esa parte donde trabajamos siempre en negro, y hacer entender que si bajan la moratoria, la ley 27.705, nosotros, en este país, no se jubila más nadie. Es decir, de cada 10 mujeres se jubila una, de cada 3, de 10 varones se jubilan tres. Es desesperante. Por eso nosotros le rogamos a los senadores que no voten la ley base. Y entender que es una desesperación desde la economía social popular, que muchos ciudadanos trabajaron toda su vida en negro. Entonces, desde ese lugar que llegan a una determinada edad y no se pueda jubilar, es tremendo y es, como dice la compañera, un genocidio. Y además las mujeres, esto es un ataque directo a las compañeras, donde dicen que se van a jubilar a los 65 años las que pueden. Entonces, desde ese lugar nosotros convocamos, como decimos desde el Frente, a que venga gente a luchar. Y las futuras jubiladas y los futuros jubilados. Esa gente que tiene hoy entre 50 y 60 años tiene que estar presente acá porque se está perdiendo realmente sus derechos. Son muchas las personas, ¿no?, que están en esta misma situación, que seguramente le plantean este problema, que tienen este inconveniente para jubilarse, o por lo menos que están pensando en el futuro de lo que puede llegar a pasar. Totalmente. Nosotros, desde la UTEP, estamos en los barrios y vemos la angustia que hay de no ver futuro. De no ver futuro a una edad que laburaste toda la vida, que ocupaste el rol de cuidar a los futuros profesionales o futuros obreros de este país. Es decir, el no reconocer también el trabajo de ama de casa es tremendo. Y es lo que está pasando. Es decir, todos los derechos que las mujeres pelearon están desapareciendo. Y en ese lugar hay una desesperación en los más humildes. Hay una desesperación de los trabajadores en negro, que eso hay que entenderlo porque se ha puesto en la sociedad que el que no se jubila, se jubila, perdón, por moratoria, es una persona que no aportó toda su vida. Sí, aportó a sus hijos, aportó al trabajo en negro y en una patronal que nunca se hizo cargo de pagar sus aportes y de golpe llegar a tener que jubilarte y te sorprendés que no tenés aporte. Es muy doloroso, es muy angustiante y es lo que decimos acá. Nosotros estamos de pie y al frente de una lucha y ponemos la voz de los que no tienen y de los jubilados y todos sus derechos.